Buenos días, voy a tratar de resumir la historia de Panamá en 10 minutos. Panamá crea su programa de inmunizaciones el 1 de noviembre de 1978. Este año cumplimos 40 años, trataremos de celebrarlo con bombo y platillo. El programa de inmunizaciones de Panamá está dentro de la estructura organizacional del Departamento de Epidemiología. A nivel de las regiones de salud, el médico es encargado, un médico epidemiólogo y una enfermera epidemióloga. Es diferente el programa de Panamá al resto de los países, porque aquí la hegemonía total del programa es de enfermería. Las enfermeras están empoderadas del programa de inmunización y hemos introyectado la pasión hacia el programa, la mística del programa, tal de que en cualquier región de salud que se va a nivel del país, salen, ahora no te metas con vacunas, porque salen las enfermeras peleando por sus vacunas. Entonces, tenemos eso muy diferente. Sí tenemos un buen equipo de infectología que nos apoya, un buen equipo de epidemiología que nos respalda. Sin embargo, la hegemonía total del programa ampliado de inmunizaciones en Panamá es de la disciplina de enfermería. Y eso ha sido uno de los grandes logros, toda vez que nosotros hemos podido erradicar muchas enfermedades por las acciones directas. Panamá ha tenido importaciones, pero no ha tenido casos secundarios posterior a la importación. Sarampión, aquí tenemos lemas diferentes, si viene el sarampión, que llegue para, pero no para quedarse. Y la ley es que nadie quiere tener casos secundarios. Y que si haya casos secundarios, sea algún extranjero, residente en Panamá y no un panameño que se supone que debe estar plenamente vacunado. Este, de manera general, cuál es nuestra misión, rápidamente, la de lograr un país libre de enfermedades inmunoprevenibles, cuál es nuestra misión. Nuestra misión es que somos un programa comprometido de manera general con todas las acciones específicas del programa. ¿Con qué contamos? Nosotros contamos con 23 vacunas. Para casos especiales tenemos tres vacunas. En Meningo Coco para manejo de brote, la vacuna MMR de Jelly Link para manejo de brote y tenemos la vacuna antirrábica humana. También tenemos una prueba que es la prueba de PPD y tenemos cinco inmunoglobulinas. La última adquisición del programa, la antidisterica debido a que tenemos muchos venezolanos residentes en Panamá y en que en total se presente algún caso sospechoso de disteria, nosotros podamos compartir y darle respuesta al mismo. Tenemos un esquema completamente nutrido. El esquema está avalado por una ley de vacunas, la ley 48 del 5 de diciembre del 2007, en el cual un artículo completo avala en una resolución ministerial la creación de la Comisión Nacional Asesora de Práctica de Inmunización realizada en el año 1999. Por decreto ministerial, posteriormente la ley en el 2007 le da un artículo de balicés a la ley de vacunas, en el cual no permite y no da una garantía de que el presupuesto asignado de vacunas nadie lo puede tocar. Y si alguien lo toca, posteriormente tiene que haber una transferencia partida. Eso también le ha dado una gran hegemonía al programa, toda vez que el programa tiene la ley, tiene la firma que garantiza la introducción de vacunas. Cuando las vacunas entran al país, no son avaladas por el ministro de Salud, son avaladas por el programa empleado de inmunizaciones del Ministerio de Salud, el que tiene que hacer los trámites con la coordinación del corredor de aduanas y con la coordinación de farmacias y drogas. Eso nos permite a nosotros que una vacuna llegue y se le pueda dar un paso expedito y evitar la burocracia administrativa. En la cronología de la introducción de vacunas, como usted puede ver, antes que se crea el PAI en 1 de noviembre de 1978, ya existían muchas vacunas. Panamá vacunaba a través de campañas, a través de rutinas. Sin embargo, una vez que se crea el programa, se activa todo el sistema y ustedes ven cómo se van introduciendo paulatinamente algunas vacunas, la pentavalente, la hepatitis B en recién nacido, luego la tetravalente, para quitarle una dosis de hepatitis y dejarle las cuatro dosis de hemófilo, prácticamente introducimos la vacuna de influenza, que inicialmente fue para los mayores de 70, los menores de 2, después ampliamos a mayores de 5 años, después la vacuna de rotavirus, la vacuna de hepatitis A y en el 2008, el gran boom para nosotros a nivel de salud pública, que se introduce la TDAP, el papiloma virus, la neumococo conjugada para el grupo de riesgo y el neumococo polisacarico para los adultos mayores de 60. Nosotros no vacunamos a los 65, sino a los 60. En el 2010, nos vino la influenza H1N1 e hicimos una transición a la influenza trivalente y universalizamos el neumococo conjugado. Cuando hablamos de universalización, en Panamá es todo el territorio panameño, todas las instalaciones de salud, ministerio y caja de seguro social. En el 2011, hicimos el cambio de 7 a 13. En el 2013, introducimos la varicela para control de bote, que usábamos la vacuna en ese momento, la vacuna de Green Growth. Ahora ya hicimos un cambio, ya estamos usando la vacuna de MSD. En el 2014, universalizamos entonces la vacuna de bote y se le hicimos el cambio de pentavalente a hexavalente, por lo cual nosotros en Panamá damos tres dosis de hexavalente hexavalente a los dos, cuatro y seis, a los 18 meses. Entonces, nosotros ponemos tetravalente que la combinamos con una dosis de polioral y a los cuatro años damos DPT con una dosis de polioral bivalente. Es decir, tenemos tres vacunas a celulares, dos vacunas con células enteras, tenemos tres polio y tenemos inactivado y dos polio oral bivalente. En el 2015 hicimos el cambio de BPH bivalente a tetravalente. Nosotros estamos vacunando posteriormente. En el 2016 incluimos a los varones en la vacunación de papiloma y en el 2017 hicimos el cambio de la influenza trivalente a la vacuna tetravalente. Este es nuestro esquema nacional de inmunización que está dividido. Aquí son cuáles son las vacunas que están priorizadas en los niños menor de un año, los niños de 12 meses, 5 a 9. En los niños menor de un año tenemos la BCL, la hepatitis B, tenemos la hexavalente rotavirus, neumococo conjugado y las dos dosis de influenza de 12 a 4 años. Tenemos todos los booster, neumococo conjugado que lo ponemos a los 12 meses, la tetravalente, la hepatitis A infantil con otros booster a los 18 meses y la MMR también a los 12 y a los 18 meses. La DPT a los 4, la influenza a las dos dosis, la varicela a los 15 y a los 4 años la fiebre amarilla que la tenemos en tres áreas en considerada área de riesgo que colignan con Colombia y se aplica la vacuna de fiebre amarilla que es Cunayala, Daría y Panamá este y la neumococo polisacario después de los 24 meses a los niños con alguna condición de riesgo. En embarazada tenemos en la vacuna MR de si una dosis posteriormente a la mujer, a la fértil si nunca ha sido vacunada y la TDAP en el perio inmediato junto con la MR si la paciente nunca fue vacunada, la TDA adulto, dos dosis, una de las tres dosis que le corresponde de TD, le aplicamos la TDAP a la pareja, a los cuidadores de bebé y una influenza anual. En la población general tenemos a varios grupos, los privados de libertad, los manipuladores de alimentos, tenemos inclusive para las mujeres, para las trabajadoras del sexo comercial, también tenemos un esquema de vacunas y a los funcionarios y estudiantes de ciencia de la salud que es nuestra artillería, nadie da lo que no tiene y comenzamos con los funcionarios de salud en el programa de inducción que el cual tienen todas las vacunas. En las vacunas para adultos tenemos el segregado adultos sanos y adultos con complicaciones, con conmorbididad y los dos esquemas, vacuna de neomococo conjugado y vacuna de neomococo de influenza, esos son los esquemas que tenemos para nuestros pacientes de riesgo. ¿Cuáles son nuestros retos? Nuestro reto es, siempre va a ser la cobertura de vacunación, usted sabe que hemos tenido, el personal que trabaja en salud pública no es un personal que tiene turno, no es un personal que se le paga, el que está en salud pública es porque le gusta lo que hace y siente pasión por el compromiso de atender la comunidad, el que trabaja en anestesia, medicina y todos los turnos y plata para todo, aquí no hay plata, aquí hay trabajo, trabajo de noche, trabajo de día, sábado y domingo y hemos logrado que todo lo que es vacunación en Panamá se dé dos por uno, por cada día utilizado un sábado se le da dos, si es utilizado un domingo dos, es decir, si es un fin de semana ya tienen, le ponen los dos que usaron y se le da otro día adicional, eso es lo único que hemos podido lograr para que el personal de salud en partida en partida en partida en partida en partida nuestro desafío siempre, nuestro desafío va a ser encaminado que aumentar cobertura a pesar de que tenemos grandes logros que no tenemos en enfermería inmunoprevenible, nuestro desafío está en aumentar la cobertura en todos los corregimientos del país y el otro desafío es coordinar a través de escuelas de salud pública, a través de la universidad y enfermería la concientización del personal para que el recurso humano entre a las especializaciones de salud pública ya sea atención primaria, salud comunitaria, salud pública o epidemiología a fin de garantizar un recurso humano comprometido con la salud pública del país y gracias